Música 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 Hoy me enamoré de una mujer que sentimientos no tenía Me acostumbré a sus engaños y también a sus mentiras Oye mujer, ¿por qué no vienes a sanarme esta herida? Ya me cansé de esperar tanto mientras como hacer tu hija Me duele tanto, tu partida y no sabes cuánto Estaba locamente enamorado Ya comprendí que soy cosa del pasado Hoy me duele tanto, tu partida y no sabes cuánto Estaba locamente enamorado Ya entendí que soy cosa del pasado ¡Vamos a la bella! 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 ¡Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez! A lo mejor tú quieres mi amor Pero tengo que volver a volar lejos A lo mejor se marcha y te la flor Te regalaré un amor como en los viejos tempos A lo mejor tú quieres mi amor Pero no para gozar La fiesta no se va a terminar Por el más lejos de más atrás Te vengo a tu regreso y por mi clan La vida es muy corta para llorar Nada más siempre me va a acabar A mi huérita le voy a aplastar Un día sabrosa, un día del mar Con una cago a manzar a brindar La hierba mala, no se amonirá La vida es loca, no se espera, no se termina La muerte cuando llega, todo crece en una vida La noche oscura, oscura y negra comunicativa Escucha de flores y amor de una ñaña Dani Estil desde Villahermosa, Tabasco Para todos los estiches La noche oscura y negra La noche oscura y negra ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está dando para acá para mirarlos! ¡Ahorita para subirlos acá! ¡Ahí están! Esta canción se la delinco a toda la gente que se va para Estados Unidos y viven solos a esa gente que le echó un chingo de ganas para sacar su familia adelante se llama Soledad ¡Que la suba! ¡Que la suba! ¡Que la suba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los dos, esos dos, el del baño y el de atrás de la gorra. Vénganse, carnal. Para ver quién trae más glow. ¡Suscríbete! 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 carnal como anda? tumbado el que va hasta el piso donde? eso estaba carnal una morra que quiera bailar para que agarre un pareja a alguien como que adelante se va a quedar aprendido a ver tu a ver tu madre aguantala aguantalo el que va a salir a la panza a ver la gente también a ver le pase una vez también voy a corren lo mismo aguantala aguantale de acá de acá de acá perrito ajá llegó el bailarina estrella mira Son de ventis Te rizaste Te ves chido Venga Báilalo perro Báila mi carnala Vamos a ver Quién trae más globo A ver quién es el ganador Ahorita se va a ganar una camisa y una barba Bailen más verga Ahorita Bailen más verga Ahorita se va a ganar una camisa y una barba Ahorita se va a ganar otra camisa y una barba